Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, ¿cómo han estado? Espero que súper súper bien, miren nenas, ahí la misma camisa, esta me la regaló una amiguita, me la mandaron de allá, de la USA nenas, ¿cómo han estado? Espero que súper bien, pues en el directo les adelanté un poquito, bueno las que estuvieron al final del directo, que les tenía una sorpresa, realmente la sorpresa es mía, pero quiero compartirles, ¿por qué? Quiero compartirles un poco para las personas que, ay que la catracha aquí, que la catracha allá, que bien hará gana, que no le gusta trabajar, ustedes saben que ahorita mismo yo estoy pasando por un proceso, ¿verdad? De medicamentos y todo eso, pero me tomé un tiempito para venir aquí, después irme a acostar todo el día, para grabarles lo que tengo en mente, esto era algo que ya estaba, no había salido, pero ya que salió, pues hay que aprovechar y quiero grabarles un video para que desde el comienzo estén conmigo, hasta que el eterno nos traiga muchas bendiciones a este lugar, ¿ok? ¿En dónde estoy? Quiero contarles que acabo de rentar, bendito sea Dios, este, una champita, es una galerita nada más, la acabo de rentar, está un poquito sucia, los muchachos me la van a limpiar, que es Puca y Fran, de Puca y Fran, digo, y el neto, ay, estoy pensando en Fran, este como siempre andan juntos, este neto y Puca, van a limpiarme aquí, quiero mostrarles muy bien, es un lugar donde lo queremos poner para la venta de ropa, lo vamos a ir modificando, arreglándolo un poquito, lo que me gusta es que como pueden ver, estamos en la calle principal de Monte Grande, entonces tenemos fe en el eterno que nos va a ir bien, por mientras solo lo vamos a arreglar, lo vamos a hacer aquí, porque pues saben que tengo que llevar el tratamiento, pero en unos días más voy a ir a comprar mercancía y vamos a ver cómo le hacemos aquí, mi hija Heidi dice que ella va a venir a ayudarme acá, puedo, o sea, turnarnos, ¿verdad?, una en la mañana, otra en la tarde, a pesar de que estoy malita, no quiero quedarme solo acostada, tampoco voy a andar de arriba para abajo, porque tengo que reposar por el medicamento, pero hoy sí quería grabarles para que vieran dónde vamos a estar ubicados, para cuando quieran traerme, aquí voy a poner mi rótulo de costura también, el grandote, porque allá que haya nadie me lo ve, primeramente Dios, aquí sí lo van a ver muchas personas, porque esta calle día y noche es así, día y noche esta calle está transitada, entonces la champita más que todo es solo como si me sale costurita me la llevo para la casa, ¿verdad?, para costurarla ahí en mi taller, primeramente Dios, pero esto va a ser como dentro de unos 15 días, ¿verdad?, en unos 10 días yo voy a empezar a estar viniendo, primeramente Dios que me sienta mejor, pienso ir a la frontera, con unos 10 días que acten con el medicamento bien, lo que más son las 3 inyecciones, que son un poquito fuertes, pero después de las 3 inyecciones, el medicamento lo vamos a llevar y ya después cuidarnos 3 meses para lo que es el hígado graso, ¿verdad?, pero y después hacerme el ultrasonido, en el nombre de Dios que no vaya a salir nada malito ahí, y se sale, nos tomamos el medicamento, porque primeramente Dios estamos a tiempo, que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros, ¿verdad amigos?, así que voy a mostrarles un poquito más, para que conozcan, acabo de ir a pagar la renta ahí, así que ya es mi negocio, ya es mi champita, le vamos a arreglar los detallitos que tengamos que arreglarles, pero la vamos a dejar bonita, acompáñenme a ver el nuevo negocio de la catracha en El Salvador. Bueno amigos y amigas, esta es, ya había venido a buscar lugares aquí, donde pudiera poner yo algo así, ¿verdad?, y no pagar, ¿cuánto se va a pagar por esto?, la señora me ha dado el espacio para que estemos aquí, y se paga un dólar por día, 30 dólares al mes, vamos a tener fe que lo vamos a hacer bien bonito, que primeramente Dios, todo eso lo van a ver lleno de ropa, de camisas, las mesas y todo eso, porque es el propósito, vender ropita, y también en esta área, por aquí enfrente, ya les voy a mostrar, bueno, allá están los muchachos, miren, déjenme, pongo un poco mejor la cámara, en esta área, así se ve, miren, esto es así, o sea, ella lo que me está rentando, en pocas palabras, es el espacio, o sea, la tierra, el espacio de la tierra, el terreno que está aquí, eso es lo que ella me está rentando, y una cosa muy importante, por aquí, vamos a ir para enfrente, ya les voy a mostrar, vamos a bajar un poquito más la cámara, para mostrarles un poquito más, déjenme, bajo un poquito más, ¿ok?, vamos a seguir. Miren, aquí puedo grabar mejor, ahí están quitando ese lodo, porque esta es el agua, ahí está Ernesto quitando ese lodo, que está allí, y poniéndolo arriba, porque ese es el lodo de, bueno, del agua y de la tierra misma, que se barre aquí, y deja esta agua aquí en la mera orilla de la calle, estancada, ¿verdad?, la deja estancada, y no se puede caminar, pero lo bueno que tiene, miren, esta es la calle principal de Montegrande, para cuando me vengan a buscar en mi negocio, niñas, es aquí, vamos a ponernos enfrente, para que vean cómo se ve la champita, miren, ahí está, ahí está Pucca regando esa tierra, miren, así se ve, le vamos a poner después unos nailitos, para que no se vaya a mojar, ¿verdad?, por dentro, y la vamos a modificar, hay pedazos, ya ahorita, ahí estaba un montón de tierra desnivelada, pero ya los muchachos han desnivelado eso, han nivelado, perdón, eso bastante, aquí, esta es como zona verde, pero al mismo tiempo, pues, cada quien aquí tiene su pedazo ya hecho, aquí había unas señoras que echaban tortillas, eso era lo que ellas hacían, pero dejaron de vender tortillas, y pues dejaron así, entonces anduvimos buscando quien nos daba ahí, y pues aquí hallamos esto, 30 dólares al mes, en el nombre del eterno, me dice la señora, primeramente Dios que le vaya bien, pero si no, usted me avisa, me dice, y no se preocupe, se puede ir cuando usted quiera, le digo yo, no, primeramente Dios, ahí nos vamos a quedar, ya viene Navidad, niña, ya mucha gente va a querer andar comprando ropa, zapatitos, camisas, de todo, entonces vamos a ver qué le podemos poner al negocio, pero ya esto lo tenemos rentado, miren, ahí está, ahí vamos a ver cómo usamos eso, para mesa o algo, y así, miren, como aquí está, está agua así, pero gracias a Dios, hay una entrada allá, miren, hay una entrada limpia, donde la gente va a poder entrar, y también se pueden parcar aquí a la orilla, o parquearse ahí adentro, cuando quieran venir a comprar, y verdad, bendito sea Dios, así que aquí estamos, miren, aquí están los muchachones trabajando, para lo que dicen, esta Maylin solo dice y dice, me siento muy emocionada, muy, muy, todo esto, miren, es que aquí sale el agua de lo que es la colonia, por aquí sale el agua, pero por aquí no pudiéramos entrar, miren, aquí es menos, se paran allí, se vienen mis clientes así, y vienen a dar aquí, miren, que hasta este hoy está medio raro ahí, está medio raro, pero sí hay ahí como para caminar así, hay ahí una casita enfrente, imagino que la tienen rentada, o es del dueño, tiene dueño la casita, porque se ve que queman la basurita ahí enfrente, y pues así va a estar mi negocio, miren, para que vean la casita y se digan, ay, por aquí es donde está la catracha, aquí hay una iglesia, miren, esta es una iglesia, ¿qué iglesia es esta?, vamos a ver la iglesia, vamos a caminar un poquito, nenas, para que yo lo dirija, cuando vengan a verme aquí, y ustedes digan, Maylin, ¿dónde van a estar ubicadas?, miren, la calle principal de Monte Grande, Iglesia Cefán, dice que se llama, y de la iglesia Cefán, nosotros estaremos adelantito de la iglesia Cefán, allá, y miren el pasaje, así que se pueden parquear aquí, si vienen en carro, mis clientes bellos, miren, y así se ve la calle principal de Monte Grande, así se ve la calle principal de Monte Grande, allá está la entrada de Monte Grande, de allá para acá es la entrada de Monte Grande, y para aquel lado tenemos ya para adentro, miren, así, así que cuando pasen aquí por Monte Grande, digan ustedes, aquí está el negocio de la Maylin, primeramente Dios, es algo a futuro, ¿verdad?, aquí hay muchos negocios, la gente está poniendo muchos negocios, por eso yo me animé, yo dije, bueno, si la gente está poniendo negocios en esta orilla, la otra vez que pasé por aquí, y dije, ay, yo también, dije yo, yo voy a agarrarme un pedacito, pensaba agarrármelo así, nada más, como mucha gente que solo arma sus chapitas, como allá está la muchacha que echan tortillas, miren, entonces yo decía, bueno, puedo agarrarme un pedacito así, allá más adelante, venden chiles, tomate, cebolla, mucha gente ha puesto puestecitos así, miren, mucha gente ha venido a poner sus puestecitos, no sé si les, creo que les rentan a las personas de las casas de enfrente, porque todo esto está habitado, entonces me imagino que ellos les rentan a la gente de enfrente y a ellos, esto porque la señora que renta aquí, ella es, no sé si es familiar o conocida, del dueño de este terreno, este terreno que tenemos aquí, miren, ahí les voy a mostrar, el terrenito que está aquí, este, miren cómo va quedando, miren cómo estaba ahí, pero ya lo están limpiando bien bonito los muchachos, miren, ya lo están dejando muy bien, bien arregladito, después vamos a arreglar bien ahí y le vamos a poner unos lacitos, cosas que vamos a ocupar para poner los ganchos con mercancía, con ropa, pero bien filiados para que no se lo vaya a ir a dejarlo de acera, yo me siento contenta, me siento agradecida con el eterno por un puestecito así y baratito, verdad, económico, pues acá hay un solar bien precioso, miren, este solar, pues el dueño de este solar, este, pues el de aquí, de este pedazo aquí, esta zona verde, pero le pertenece como quiera el dueño para cuando sale enfrente, cuando sale enfrente, pero este es el solar que está, entonces veo que no hay nada construido, primeramente Dios y un día el dueño, y tenemos mucho tiempo con el localito aquí, con el negocito, y si el dueño dice, voy a construir, Maylin, que me dé otro pedacito más para allá o más para acá, porque uno se encariña, verdad, y dice, pues hay gente que es buena de corazón, miren, allá está otro solar así, que uno ahí limpia su pedacito y hace también su pedazo ahí de ranchita, miren, aquí están ya los muchachos, poniendo bien aquí, miren, esta puca ya con todos los poderes, aquí había un gran hoyo, miren, aquí había un gran hoyo, entonces ese hoyo lo están llenando ahí de toda la tierrita que está saliendo, porque era un hoyo bien grande que estaba ahí, un hoyo bien grande, no sé si alguien agarró tierra o algo para hacer algún relleno, y aquí ya están limpiando esta área de aquí, porque sí, miren, por lo menos para que se pueda caminar, bien limpito todo esto de aquí, para que la gente por lo menos pueda caminar y que también el agua no se quede estancada en esta área de aquí, sino que el agua vaya avanzando poco a poco, y así que aquí vamos a estar, si el Eterno lo permite, en unos días más, por ahorita solo estamos preparando, por ahorita solo estamos preparando puestos para pues venir aquí, muy pronto vamos a hacer videitos aquí en el negocio de la catracha, me siento emocionada, porque también agradecerle de todo corazón a las amiguitas que ya me han apoyado, ya tenemos ahí un dinerito guardado para poder comprar mercancía, más que todo mis amigos bellos es recuperarme yo un poco, eso es todo lo que vamos a esperar, a recuperarme yo todo, miren aquí los carros van día y noche, no creo que no se me paren a comprar algo aquí, cuando vean, otra cosa que me encanta, que les quiero comentar, espérenme, me voy a poner allá para el otro lado, vamos a ver, espérate camioncito, me voy a poner al otro lado de la calle, porque quiero mostrarles la sombra más preciosa que hay, en este lugar, miren, ahí va el farruco, miren, la sombra que hay es una sombra muy bonita, ahí no da nada de sol, porque ayuda bastante a aquellos arbolitos que están allá, también ese árbol que está ahí, miren, la sombra es bien bonita, me encanta la sombra, ahí lo que vamos a hacer es tratar de protegerla para el tiempo de lluvia, ¿verdad?, por si estamos en el día y se nos viene una tormentita y vamos a ver cómo compramos un nailito para los lados, a modo de no mojarnos mucho, ¿verdad?, a modo de no mojarnos mucho, pero así, así se ve el gran negocio de mail, primeramente Dios, ¿verdad?, miren, todo eso es zona verde, debería de estar así planito, bien bonito, pero bueno, ahí se ven los árboles bonitos, ¿verdad?, y ese pedazo está muy bien, bendito sea el eterno que nos llevó hasta donde la señora que sí decidió rentar, allá tenemos a Sarita, por si me dan ganas de ir a comer un helado, no me vaya a pasar como cuando andaba en el mercado vendiendo, amigas, que supuestamente yo andaba vendiendo en el mercado, y a veces vendía tres dólares o dos dólares en el día, y yo me gastaba, y yo, vea, una vez no vendí más que creo que como un dólar, creo, y me gasté creo que tres dólares, y otro día no vendí ni un dólar y me gasté tres dólares, y digo, ay, qué ganancia, la ganancia, ni la ganancia, amigos, me gasté, vamos a cruzar la calle, y pues esa era la sorpresa que les tenía, como les digo, este localito no es que, ay, que Maylin, que tal vez, no, 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 yo ya fui a hablar con la señora, y fui a pagar mi pedacito de tierra, mi local, mi negocio, no se necesita para salir adelante, mis amores bellos, bueno ahorita le voy a tocar el tema y así lo despido verdad oigan a bien esto ya van a ver que limpito va a quedar todo esto bueno si no queda limpito es culpa de esos dos muchachos que están ahí porque ellos ya saben el trabajo que tienen que hacer bueno mis amigas y mis amigos ya me amarré el cabello porque entré en calor mis amores bellos quiero decirles amigos y amigas bueno lo que les quería comentar antes de cruzar la calle para uno tener un lugar para uno poner un negocio comenzar un negocio no se necesitan miles de dólares podemos empezar con algo leve verdad con algo poquito pero siempre hay que poner la mirada donde se va a poner el negocio yo siempre he pensado que los negocios siempre tiene que haber mucha gente que vaya y venga vaya y venga si usted renta un lugar y usted ve que pasa un carro a cada dos horas un carro no le va a dar porque la gente no está entrando pueden pasar digamos que aquí si pasan 100 200 carros al día más de algunos 3 carritos se van a fijar o en el rótulo de costura porque ya van a ver como voy a modificar el rótulo de costura para estarlo poniendo así todos los días y ponerlo así para la calle para que la gente lo pueda leer y esa ropita hacer un ticket agarrar la prenda llevármela para mi casa y decirle a la persona que día puede venir por su prenda aquí al negocio o sea que la ropa se trabajaría en casita verdad porque nos vamos a turnar con las ventas unos en la mañana otros a mediodía y así vamos a estar para venir a ponernos en el espacio y tener tiempo para otras cositas también bendito sea Dios verdad este que más les iba a decir entonces es lo que les iba a comentar amigos no se necesita ay no es que si no es un puesto grandísimo que tenga así aire acondicionado la verdad es que yo no puedo poner un negocio no si es para superarse para vivir para comer la pancita diaria es así ahora si quiero algo grande y quiero flotar de un solo ya es diferente en mi caso lo que quiero es sacar para el arroz y los frijolitos diarios el pedajito de pollo la azotita y la tortilla ahí estamos sumando todo lo que comemos niñas entonces bueno eso era lo que les quería enseñar amigos bellos los quiero con todo mi corazón ya me voy porque hoy día siento que el cerebro como que me desmaye un poquito porque si me tomé el medicamento antes de venirme pero no quiero estarle grabando como que me estoy muriendo Dios me respalde y si después de los directos me toca acostarme a dormir un rato pues me acuesto a dormir verdad o de los videitos pero quería mostrarles esto porque los muchachos iban a venir a limpiar y les digo espérense no yo quiero ir porque si no no voy a enseñarle a los amigos como estaba primero y como lo vamos a dejar verdad besitos y abrazos para todos sin nada más que decir shalom shalom para todos ustedes mis amigos bellos y 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